La visita de la candidata concejala del Frente de Todos en la Ciudad, me refiero a Jorgelina Mudariel. ¿Cómo estás, Jorgelina? ¿Cómo estás, Andrés? Gracias por venir. Gracias a vos por venir. Bueno, me imagino ahora que tenés la responsabilidad, pero también el orgullo de encabezar la lista, la única lista peronista de la ciudad de Santa Fe, ¿no? Totalmente, una gran responsabilidad, pero un enorme orgullo. Hoy a la mañana tuvimos una mesa de trabajo con las mujeres de la lista. Participó Marcela Everard, Violeta Quiroza, Ningaramo, Natalio Campo, Camila Kleski. De todos los sectores del justicialismo tenemos muy en claro que lo que está en juego son los problemas que tiene la ciudadanía. Hay que solucionarlos, para eso estamos, para eso hay que gestionar de manera conjunta, desde la unidad. Y estamos 100% a disposición para trabajar para la gente y para nuestra ciudad, que amamos. Y que realmente necesitamos avanzar en todo sentido, desde la producción, desde el trabajo, desde la seguridad. Y somos una herramienta para poder viabilizar las demandas de la gente y, bueno, hacerlas realidad a través de políticas públicas. ¿Cómo quedaron? ¿Quedaste vos primera, Fratacho Rossi segundo, tercera Marcela? Así es, esos son los primeros tres lugares. Cuarto, Fernando, quinta, Violeta, sexta, Nati, Milo y, bueno, Lucas también. ¿Qué balance haces, digo, primero de lo que fue la performance de tu lista de Hacemos Santa Fe y del Frente de Todos en general en las PASO, acá en la ciudad? Hay que trabajar, hay que redoblar esfuerzos. Vimos que hubo una correlación entre los datos de la ciudad, entre los votos que se consiguieron en todas las listas que conformaron el Frente de Todos, como las listas nacionales, tanto senadores y diputados. No hubo prácticamente diferencia, eso evidencia que el voto justicialista acompañó al Frente de Todos. Fue una elección donde también hubo muchas figuras emergentes, como la de Juanjo Piedra Buena, la de Saúl Perman. Son situaciones que la boleta única genera muchas veces que la popularidad y el conocimiento de candidatos y candidatas, en el momento de hacer una evaluación, uno no los tiene en cuenta y, sin embargo, la gente se siente identificada con esas representaciones, los acompaña, obviamente lo que siempre planteamos, ocupar estos lugares no es tarea sencilla, tenés que entender que los que estamos en ese Consejo Municipal tenemos que representar a todos los santafesinos y santafesinas con todas las demandas, con todas las problemáticas que son múltiples, que son muchas. Santa Fe necesita un trabajo de manera conjunta y mancomunado entre todos los niveles del Estado. Hoy el Intendente anunció la firma del convenio, que en realidad la firma del convenio fue el 2 de agosto, dos meses después, él lo anuncia públicamente, lo que es la luminaria para las avenidas de tu barrio, que es una gestión que hicimos ante el Gobernador para que el Gobierno Provincial, a través del incluir, baje los fondos al municipio y el municipio pueda comprar y pueda llevar adelante la refacción de luminarias LED. ¿Por qué digo esto? Porque los problemas que hay muchas veces tienen competencias de acuerdo al nivel de Estado que corresponde. Pero la demanda es mucha, hoy el municipio tiene que gestionar ante provincia porque no tiene presupuesto para comprar luces, el AVE, el alumbrado barrio de limpieza son las competencias básicas del municipio, y acá lo que hay que tener en cuenta es que hay muchas problemáticas, la gente en las PASOS votó, ordenó las listas para las generales, también dio un mensaje, un mensaje que todos los ejecutivos tienen que escuchar y tener la capacidad de ver cuáles fueron los errores para responder a través de políticas públicas, de programas que generen que la ciudadanía se sienta representada y que también pueda salir de esta crisis económica, que como bien decimos siempre, dos pandemias, primero el macrismo, después la pandemia de salud, que obviamente repercuten en la crisis económica que estamos teniendo, pero también se está haciendo mucho, se está trabajando para salir adelante y estamos convencidos de que así va a ser. Bueno, hay una particularidad en la ciudad de Santa Fe quizás porque sí, las PASOS fueron medio de voto castigo, un poco vos lo decías recién en el comentario que hacías, pero acá en la ciudad, donde el signo que gobierna es el de la coalición del Frente Progresista Cívico y Social, pareciera por los resultados de las PASOS y lo que cosecharon Chuchi Molina, Hugo Marcucci, que ese castigo, entre comillas, al Intendente Emilio Jatón se volcó hacia Juntos por el Cambio, ¿por qué crees que sucedió eso? Bueno, la ciudadanía tuvo la oportunidad de votar en este contexto, en la ciudad de Santa Fe en cada recorrida, vos, bueno, sos santafesino, andás por la ciudad, las demandas que hoy hay en la ciudad, mucho tienen que ver con la ausencia del Estado Municipal frente a la resolución de situaciones básicas, como te decía recién, el ABL es una de las principales demandas del Estado de las calles, la falta de iluminación, el cambio de la recorrida de los colectivos, la falta de mantenimiento de las calles para que los colectivos puedan entrar, teniendo en cuenta que no llovió mucho, justo con la pandemia llegó una sequía que también nos trajo muchos problemas, lo pudimos observar en nuestra Laguna Setúbal en el consumo del agua, siempre pensando, en mi caso, gestionando ante el gobierno de la provincia, poder encontrar soluciones y planteando cuál es la realidad de la ciudad de Santa Fe para que también puedan ver lo que le plantea el Intendente y de alguna manera comprobar lo que está pasando en la ciudad. La gente eligió, votó, había mucho descontento por parte de la gestión municipal, nosotros también somos una opción para la ciudadanía, queremos que nos den su voto de confianza, tenemos propuestas para la ciudad, estamos convencidos del proyecto desarrollista que plantea nuestro gobernador y queremos realmente empujar a la ciudad de Santa Fe para que crezca el empleo de la producción, para que haya oportunidades reales que permita dar un salto cualitativo para las pibes. Recién tuvimos un encuentro con la Unión Industrial Joven, tenemos que articular, la articulación entre lo público y lo privado, escuchando sobre todo, porque nosotros somos los representantes del pueblo, de la gente, pero para eso tenés que saber leer las demandas, saber leer las situaciones y poder responder a partir de lo que se te pide. Si en cada recorrida te plantean que hay un foco quemado y que estamos una eternidad para solucionarlo, y bueno, seguramente las elecciones van a manifestar el enojo a partir de esas acciones. Jorge Lina, ¿te sentís en la responsabilidad también de encarnar en la ciudad lo que son los programas provinciales? Porque te veo hablando de boleto educativo gratuito, de billetera Santa Fe, digo, de alguna manera vos también querés marcar dónde es que el gobierno provincial está poniendo la pata en la ciudad. Es fundamental bajar las políticas públicas al territorio. Nosotros generamos todas las instancias para que la gente en los distintos barrios se pueda inscribir para que sepan en qué consiste, no solamente una publicidad y que hay que... Después tenés que darle anclaje territorial a todas las políticas públicas que hay, tanto nacionales como provinciales. Eso se hace caminando la calle, escuchando, planteando los lugares donde la gente pueda acceder a esa información y se pueda inscribir. El boleto educativo gratuito, el trámite es 100% online. Si vos no generás en los distintos barrios que posiblemente tienen dificultades de acceso a internet un lugar donde se pueda recibir a la gente, donde se les pueda explicar de qué se trata, la política pública queda vacía porque no tenés que darle un anclaje territorial. Yo me encargo 100% de hacer eso en la ciudad de Santa Fe, de la misma manera que me preocupo de presentar proyectos, ordenanzas, resoluciones, distinciones, que es mi rol de concejala, pero también siempre recordando que necesitamos que el Ejecutivo Municipal a todas nuestras propuestas le dé la facultad ejecutora, que esa la tiene la Municipalidad. Y no fue algo que sucedió en este tiempo, Andrés, es la realidad. En realidad presenté más de 560 proyectos, ahora más todavía porque sigo presentando, seguimos trabajando. La última sesión conseguimos aprobar Sello Verde, que es un programa que apuesta a las buenas prácticas ambientales de las pymes, de las industrias, que el municipio le haga un reconocimiento, de esa manera contagiar para que todos y todas tengan la necesidad de modificar sus acciones y poder contribuir en el ambiente. Aprobamos la red virtual de jubilados para que todos los centros de jubilados de la ciudad de Santa Fe puedan estar conectados entre sí, entendiendo que la pandemia puso en evidencia que obviamente la franja etaria más afectada, la de las personas mayores, era la que más tenía que cuidarse, la que más tenía que estar aislada y bueno, generar todas alternativas pensando en la demanda y obviamente todos los proyectos que tengan que ver con la infraestructura de la ciudad. Calle, iluminación, espacios públicos, puesta en valor. Continuamente estamos presentando esas propuestas. El Parque Garay vimos que ahora comenzaron las obras de saneamiento y limpieza. Nosotros hicimos una jornada de limpieza en octubre del año pasado. Estuvimos todo el 2020 diciendo que el Parque Garay estaba en malas condiciones y que es necesario en esta pandemia justamente por el lugar que ocuparon los espacios públicos para poder desarrollar las distintas actividades que estén en buenas condiciones, con los tallos de basura correspondientes, con la limpieza adecuada, la figura del placero. Propusimos que se vuelva a implementar a alguien que esté realmente instalado en los espacios públicos, haciéndose cargo del mantenimiento, con un equipo de trabajo. Ideas, propuestas, presentamos un montón. Te dejo una, Jolita, ya que estamos, porque se viene la etapa de salir un poquito más, por suerte y porque la situación sanitaria lo permite. Y espacios públicos todavía mejor, porque hay menos posibilidades de contagiarse. Baños públicos en la ciudad. Bueno, hemos presentado, en el Parque Garay presentamos baños públicos. ¿Cuál es el tema? En el Parque del Sur presentamos también para que haya espacios, baños públicos. Hay carribares atrás del molino, donde la gente va a comer y a tomar. Totalmente. Y no hay baño, Jolita, y terminan usándolos de enfrente, todos lo sabemos. Tal cual, eso es básico porque genera al espacio público cuidado limpio de calidad y son competencias municipales que tienen que estar a la orden del día, articulando con lo privado, obviamente, porque son emprendimientos privados pero que ocupan el espacio público. Desde el momento que ocupan el espacio público y el municipio le da la autorización para hacerlo, tenés que garantizar que la gente que consume tenga el acceso a la solución de utilizar un baño y de no utilizar la pared de un vecino para hacer algo que no nos guste y que genera que la vida pública esté en malas condiciones y que no se pueda usar de la mejor manera. Seguro. Dos grandes temas y que me parece que también fueron un mensaje de las urnas, Jorgelina, tan relacionados, seguridad y laburo. Así es. ¿Qué es lo que se puede hacer para mejorar un poquito la ecuación y los números graves, un poquito mejor, pero graves que todavía vimos en el informe de la semana pasada? Bueno, de seguridad nuestro gobernador hizo las gestiones pertinentes ante Nación para que haya miembros de la Policía Federal en la ciudad. Lo consiguió, ahora se van a empezar los operativos, eso es una buena noticia para la ciudad de Santa Fe. No va a ser solo Rosario. No, 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 Rosario y Santa Fe y los lugares donde... En realidad el foco siempre es Rosario y Santa Fe en el tema de la inseguridad. Sí, sí, sí. Nosotros estamos ahora trabajando un proyecto que queremos financiar a través del Incluir, a partir de trabajar con las distintas vecinales, un programa de seguridad específico y poder financiar distintas demandas que tienen las vecinales de la ciudad de Santa Fe. Obviamente que lo estoy trabajando con el gobierno provincial, haciendo las gestiones pertinentes, ni bien tenga lo que vamos a salir a comunicarlo, siempre pensando en que hay que hacerse cargo de lo que pasa, no hay que barrer abajo de la alfombra, ese no es el estilo de Omar ni el estilo de ninguna de las personas que acompañamos sus proyectos. El empleo es algo que también hay que impulsarlo a partir de distintas líneas de crédito y financiamiento a los sectores productivos. Nosotros necesitamos que los privados generen empleo. Hoy en la reunión con la Unión Industrial Jóvenes nos planteaban cuán necesario es que ADER, que es la Agencia de Desarrollo del Departamento de la Capital y la Ciudad, también reciba financiamiento del municipio para poder otorgar créditos a los distintos emprendimientos. Hoy solo recibe por parte de provincia y en la mesa forma parte provincia y municipio. Por lo tanto, falta la pata municipal, por decirlo de alguna manera, a partir de recursos claros que permitan dar respuesta. Nosotros presentamos un proyecto para que el 5% del registro de inspecciones vaya al financiamiento de esos créditos para la gente, porque obviamente necesitamos dar respuestas. El sector productivo, el privado nos pide que el Estado ayude a partir de créditos y financiamiento para que ellos puedan generar el impulso inicial y de esa manera, después de que tengan ese impulso, generar el círculo virtuoso. Lo mismo, se está trabajando el empleo joven a partir de dos programas importantes, el Tesumo de Nación, entre 18 y 24 años, el primer empleo de provincia que se extienda hasta los 30 años, generando el vínculo entre lo público y lo privado, para que los chicos hagan pasantías, para pensar las capacitaciones en oficios que hoy hay a través de Santa Fe Más, que también hicimos las gestiones para que el Santa Fe Más utilice las escuelas de trabajo municipales que estaban cerradas, nos estaban utilizando. Entonces, a partir de este convenio, hoy las escuelas de trabajo volvieron a funcionar para que chicos y chicas se capaciten en oficios, a partir de un análisis también de entender qué es lo que necesitan las industrias que están alrededor de la ciudad y de esa manera generar el oficio pertinente para que esos chicos y chicas salgan y tengan una salida laboral. Esa es la única manera, Andrés. Hay que articular público, privado, trabajando, escuchando la demanda de los distintos sectores y proponiendo soluciones a partir de políticas públicas. Claro. Bueno, se limpió el panorama en cuestión de quiénes serán candidatos y candidatas, ¿no? Creo que quedaron siete, ocho listas. Siete listas. Siete listas. Bueno, de esta manera, ¿cómo piensan que van a encarar la campaña? Ahora que ya está todo un poco más claro, que no hay internas, digo, que no hay que dar el debate interno quizás, ¿cómo ves esta campaña que se viene ahora? Trabajando desde la unidad, de todos los sectores del justicialismo, que es nuestro fuerte, podemos tener diferencias, pero siempre las coincidencias son las que predominan y sobre todo las concepciones que tenemos nosotros de la ciudad, de la provincia y del país que queremos, queremos más producción, más trabajo, queremos que la educación realmente llegue a los chicos y chicas, por eso trabajamos ahora también desde la ley de conectividad, que es un proyecto que está en la provincia, pero nosotros desde el municipio impulsando foros de debate para poder concretarlo, hay que escuchar, siempre decimos, tenemos dos oídos y una boca, tenemos que escuchar más de lo que hablamos y a partir de la escucha activa, proponer soluciones, nosotros estamos a disposición en la calle, cerca de la gente, escuchando, generando las propuestas necesarias y obviamente en mi caso como concejala siempre necesitamos que el municipio los escuche y los concrete, porque es nuestra competencia, vamos a trabajar, vamos a estar dialogando como lo hicimos siempre y sobre todo en una actitud propositiva y siempre pensando que para salir adelante necesitamos de todos y todas, todos los niveles, todos los niveles, o sea, lo público, lo privado articulando, el vecinalista, el club de barrio, hay que trabajar de forma conjunta porque es una crisis muy grande y de esta salimos todos y todas juntos. Te hago la última, Jorgelina, en relación a la nacional, ¿crees que el frente de todos puede mejorar lo que sucedió en las primarias? Totalmente creo que puede mejorar, porque aparte siempre sucede, en las internas vota menos gente, en esta votó menos gente incluso por la pandemia, tenemos porcentajes de seccionales donde históricamente una interna va a votar entre el 70 y el 75% y va a votar el 54%, como por ejemplo la seccional décima, que es la seccional más grande de la ciudad, y eso se replicó en muchas de las seccionales grandes, fue a votar menos gente, hay que ir a hablar con esa gente, hay que hacerle llegar la propuesta a nivel nacional, tanto como los candidatos locales, se va a mejorar la performance, estoy convencida, aparte va a ir a votar más gente, y nosotros tenemos que dejar en claro que vinimos acá a nivel nacional, también llegamos después de cuatro años de una crisis económica muy profunda, al mes y medio arrancó una pandemia, dos meses, no fue fácil, nadie tenía un manual de cómo hacer las cosas, a eso se le sumaba que todos los ejecutivos que asumieron, el municipal también, provincia y nación, recibieron municipios, estados, provinciales y nacionales fuertemente endeudados, tenés que tener un proceso donde podés poner las finanzas públicas al día para dar respuestas, a nivel provincial se hizo, hay muchos proyectos y propuestas por parte del gobernador para que la provincia dé un salto cualitativo, y siempre trabajando codo a codo con nación, Andrés, porque hoy en Santa Fe tenemos muchas obras financiadas por el gobierno nacional, y eso está bueno decirlo, porque anunció el municipio el integrar para Yapeyú, La Ranita, San Agustín y Loyola, eso es plata de nación, y gestión provincial, entonces vos tenés ahí los tres niveles del Estado trabajando de manera conjunta, posiblemente el municipio... Después llegan las partes de prensa, no, esas cosas por ahí no se mencionan. Bueno, los voceros del municipio, los candidatos municipales no lo mencionan, pero yo lo menciono, 350 millones que un municipio quebrado, que aparte no solo quebrado, tampoco se dio en el proceso de poner las finanzas públicas al día, lo digo porque en cada propuesta que presentamos siempre escuchamos que no están los recursos, entonces nobleza obliga por parte del municipio, siempre tiene que dejar en claro que se está trabajando de forma vancomunada, y que el gobierno provincial y nacional están invirtiendo en la ciudad de Santa Fe, y que las principales obras que tenemos en la ciudad de Santa Fe son con plata de nación y de provincia, es lo que corresponde, es lo que corresponde, pero también corresponde que la gente vea que se hace un trabajo mancomunado, que hay, por ejemplo, un proyecto municipal que la provincia lo toma con buenos ojos, lo financia, que hace las gestiones de antenación, como lo que se anunció recientemente, que te comentaba recién, de las obras que se van a llevar adelante en esos barrios, como Gobernador Menchaca, que es con el Argentina Hace, Beruti, Plan Incluir, y Villa Hipódromo, Plan Incluir. Bueno, necesitamos que el municipio, ya que no aporta a partir de recursos, que a la hora de comunicar de qué manera lleva adelante esas obras, lo diga cómo lo hacen, quién lo financia, porque me parece que la gente necesita saber también que se puede trabajar de forma mancomunada, sin distinciones políticas partidarias, y eso se sabe a partir de la comunicación. Entonces nosotros siempre le exigimos a la municipalidad que lo diga. Lo mismo lo que hoy se firmó en la estación Belgrano, de la porte de provincia, ese convenio se firmó el 2 de agosto, hoy lo anuncian mediáticamente, pero hay que decir que fue una demanda que donde todos los concejales del justicialismo gestionamos porque vimos que la ciudad tenía problemas de refacción luminaria, que el proyecto es municipal, y obvio que el proyecto es municipal, lo tiene que hacer el municipio, pero la gente necesita saber, porque después nosotros nos dejamos que la gente se dice, no, no entiendan las competencias municipales, provinciales y nacionales. Bueno, explica, vos como municipio no te vas a hacer cargo de 350 millones de pesos si no podés garantizar la refacción luminaria. Claro, seguro. Jorgelina, gracias por visitarnos. No, gracias a vos, como siempre. Jorgelina Mugaliel es la candidata a concejala del Frente de Todos en la ciudad capital de la provincia, nuestra ciudad de Santa Fe.